La alegría del Evangelio llena siempre el corazón y la vida de los hombres que se encuentran con Jesús Él nos salva y nos libera del pecado y del dolor y nos invita a la fiesta para compartir su amor y somos una iglesia misionera y anunciando a Cristóbal su palabra arde en nosotros no la podemos callar una iglesia de testigos que se pone a caminar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar una iglesia en salida que se atreve a primerear y a buscar al excluido para así sus pies lavar salgamos a los caminos bajémonos del balcón solo con olor a ovejas ellas oirán su voz y somos una iglesia misionera que anunciando a Cristóbal su palabra arde en nosotros no la podemos callar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar acudamos sin demora a quien alejado está demostrémosle que Cristo vino a misericordia tanta cara de vinagre ya no podemos beber pues Jesús los quiere alegres callejeros de la fe y somos una iglesia misionera que anunciando a Cristóbal su palabra arde en nosotros no la podemos callar una iglesia de testigos con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor con la alegría, la fiesta y los gestos de amor con la alegría, la fiesta y los gestos de amor con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar ¡Gracias!